Muy buenas a todos, en este vídeo vamos a hacer un unboxing y un review sobre el Arm Blaster y bueno, vamos a ello Como veis, este es el Arm Blaster Tiene inscrito esta frase en inglés Y por detrás es así La frase para quien no lo sepa significa nunca te rindas Y esto sirve pues para colgárselo alrededor del cuello Y con esta parte de aquí lo podemos ajustar Bien, y para quien no sepa que es Para quien no sepa que es un Arm Blaster El Arm Blaster se trata de una estructura en forma de tabla y curva en los extremos Que se cuelga tanto en los hombros como alrededor del cuello para aislar el trabajo de los bíceps del resto del tren superior Se coloca horizontalmente en la parte del abdomen y en el pecho Y el Arm Blaster reduce el riesgo de lesiones y potencia el máximo desarrollo muscular La ventaja es aislar los bíceps, estabiliza el torso, máximo desarrollo de los bíceps, disminuye el riesgo de lesión Está hecho de material muy resistente Y es fácil de transportar Te lo puedes llevar a cualquier parte A tu gimnasio, desde tu casa al gimnasio, etc La desventaja es que si realizas un mal ajuste Puede notar molestias en el estómago Si el Arm Blaster está demasiado bajo O presión sobre los codos y el esternón Si el Arm Blaster está demasiado alto Ahora os pondré algunas tomas de cómo quedaría bien puesto y bien colocado Y haciendo ejercicios con él Si el Arm Blaster también ha convertido al al revuerzo El Arm Blaster En la parte del specifically based en el Arcelain